El tema de fondo es que no haya más injusticias en nuestro país, que se acaben y se erradiquen los jueces corruptos que hayan, que se acaben y se erradiquen los fiscales corruptos que hayan y esto va a ser no solamente exigir que los policías hagan el polígrafo como lo ha hecho el ministro de gobierno, no pasa nada si no hacemos lo mismo con los jueces, no pasa nada si no hacemos lo mismo con los fiscales. Gracias.